Presuntos sicarios del cártel de Sinaloa, bajo el mando de Aureliano Guzmán, alias el guano, hermano de Joaquín el Chapo Guzmán, presumieron su poder mediante un vídeo difundido en redes sociales. En el material se aprecia cómo los sicarios del guano, circulan con total impunidad, en bastantitas de abajo, Durango. Cabe recordar que hace poco más de un mes, mediante un vídeo los sicarios de Aureliano Guzmán, advirtieron que iban por un hombre, al que identificaron como Flavio Rodríguez. Flavio Rodríguez. Flavio Rodríguez. Flavio Rodríguez. Música Gracias por ver el video.